Capturada la banda delincuencial Los Karma, quienes operaban en varios municipios del departamento de Caldas. Veamos en las siguientes imágenes el resultado de este operativo. 46 allanamientos y 47 capturas dejó el operativo contra la banda delincuencial Los Karma, que vendía droga desde hace 15 años en Palestina y Chinchina Caldas. En los operativos realizados por la policía y la fiscalía, tuvo como resultado detenciones en esas dos poblaciones caldenses, en Santa Rosa de Cabal y en el Cauca. Asimismo, se lograron decomisar 3.200 dosis de estupefacientes, cuatro armas de juego y 47 millones de pesos en efectivo. Esta banda delincuencial realizaba los hechos delictivos por medio de una red dedicada a distribuir droga en la región. Los 47 capturados fueron judicializados por concierto para delinquir. El operativo se llevó a cabo en la madrugada del viernes 28 de febrero, en donde hombres de todas las especialidades de la policía y la fiscalía adelantaron los allanamientos pertinentes logrando la captura de estos delincuentes en Palestina y Chinchina.